hola amigos qué tal espero que muy muy bien hoy en una ancestral vamos a hacer un nuevo vídeo de un apartado donde os enseño las propiedades y los usos mágicos de distintas esencias aceite extractos y colonias esotéricas antes de empezar te recomiendo que te suscribas a mi canal le des a la campanita notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos también puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales y sin más dilación empezamos hoy en una ancestral vamos a mostraros el aceite esotérico luna de la gama de aceites wicca bueno que vamos a conseguir o cuáles son las propiedades mágicas de este aceite esotérico específico ya sabéis que los aceites esotéricos tienen muchos usos que lo diré a continuación y este específicamente podremos trabajar cualquiera de las lunaciones me explico ya sabéis que hay cuatro etapas de la luna en cada una de las etapas mueve una energía específica desde la protección la sanación apertura para nuevos proyectos sobre caminos fuerza cada una tiene su rango de energía para trabajar con este aceite específico podremos trabajar o potenciar nuestro trabajo de cada una de las lunas me da igual que sea menguante que la luna oscura que la llena que la creciente podremos trabajar cualquiera de nuestros rituales si queremos trabajar rituales de lunaciones o rituales con cada una fase de las lunas lo podréis mezclar con cualquier esencia en el plano esotérico o extracto o hierbas etcétera siempre trabajando con la energía o sabiendo con qué energía o que el unación vamos a tratar con esta con este aceite esotérico podremos trabajar desde la limpieza y la protección también podremos trabajar lo que es todo la feminidad o sobre todo la energía sagrada femenina que tenemos todo el mundo dentro aunque seas hombre aunque seas mujer tenemos energía sagrada masculina y energía sagrada femenina con este aceite lo que vamos a trabajar es la la energía sagrada femenina luego aparte si eres mujer va a ir muy bien si trabajas los ciclos sagrados de la mujer según la menstruación o según la energía el foco energético del útero lo tengas tanto físicamente como si ya no lo tienes el ciclo o el útero me refiero nosotras las mujeres vamos a tener los ciclos sagrados femeninos digo porque es un punto energético no un punto físico y aunque ya no tengas la menstruación aún así esos ciclos están generando dentro de ti y si quieres trabajar sobre todo el punto energético o la bendición de útero o la sanación de útero igualmente aunque tengas o no tengas útero porque pues por algún problema por desgracia te han tenido que operar y te han tenido que vaciar y quitar ese ese órgano pues da igual el punto energético va a seguir existiendo en ti pues si quieres trabajar todo lo del foco esotérico el punto energético perdón del útero o las los ciclos sagrados de la mujer este también es tu aceite y todo lo que trabajar con la diosa lo divino femenino este también puede ser tu aceite luego también nos va a venir muy bien si lo que queremos trabajar es la apertura del tercer ojo porque la luna rige mucho lo que es la energía de la intuición la espiritualidad si queremos trabajar nuestros dones espirituales o los queremos despertar la mediundidad lo contacto el contacto con nuestros guías la apertura del tercer ojo la canalización la espiritualidad la meditación etcétera 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 cualquier aspecto de a nivel espiritual este también puede ser tu producto la fertilidad no sólo la fertilidad de tener un hijo que también te puede ayudar este producto sino también la fertilidad de pues proyectos que tengamos sueños ideas también puede ser tu producto como hemos dicho trabajar luego a la luna como deidad para peticiones de cualquier tipo que tengamos protección culto luego sus fases porque si no quieres trabajar a la luna como deidad pero quieres trabajar lo que son las energías de las fases lunares también puede ser tu producto o cualquier diosa que esté enfocada con lo lunar como selen la diosa diana etcétera también lo podrás consagrar el culto con esto con este perdón producto como ves es muy completo para trabajar las deidades lunares la energía lunar protección limpieza a nivel espiritual la energía femenina del ámbito que sea los ciclos sagrados de la mujer que tenemos que van con los ciclos lunares que más fertilidad de buenos comienzos vamos completito sirve un poquito para todo para que nos entendamos así que este aceite son de uno de los indispensables que no pueden faltar en tu botica de brujo o bruja ahora vamos a hablar un poquito de las propiedades esotéricas y de los usos que le podemos dar a este producto que son muchos por ejemplo para los famosos baños espirituales de 7 días que siempre os recomiendo yo hay gente que los hace de 3 de 5 de 1 de 9 a mi me gustan de 7 y me lo enseñaron de 7 por número de poder y número cabalístico pero bueno que según la cultura yo sé que cambian un poco generalmente son días más impares perdón días sí números más impares que pares pero bueno son los días que se trabaja el baño que yo recomiendo 7 días seguidos lo mezclaremos con productos aquí pues como están abiertos un poquito de acuerdo a lo que queremos conseguir si lo que queremos es apertura de nuevos comienzos etcétera pues lo podéis mezclar por ejemplo con un abre caminos si lo que queréis trabajar ah perdón se me ha olvidado al ser energía femenina y la luna también va muy bien para trabajar todo lo que es la atracción y no sólo la atracción de una persona o atracción amorosa sino atracción a cualquier nivel de buena suerte dinero etcétera y luego también para todo lo relacionado con el amor la sensualidad y la sexualidad que es un aspecto muy importante de la energía luna y se me había olvidado completamente pero bueno a tiempo estamos para trabajar también lo relacionado con la atracción al nivel que sea y para trabajar el amor a todos los niveles también el conquistar una persona a tu pareja si para aunque estéis bien a la unión de pareja la atracción el amor la sensualidad la sexualidad no sólo hay que trabajar amigos cuando hay un problema si nosotros trabajamos aspectos de nuestra vida de vez en cuando vamos a evitar que pues ese aspecto de nuestra vida por ejemplo vamos a decir el amor se nos tuerza o la economía o la suerte da igual si nosotros trabajamos el amor la suerte el abrecaminos o el dinero de vez en cuando vamos a evitar tener más problemas y tener que invertir más tiempo más energía y más dinero en solucionar esos aspectos que se nos han dado un poquito la vuelta a veces por desgracia o por brujerías o cierras de camino nos pueden fastidiar igualmente pero si es un poquito por nuestra parte por dejadez o no trabajar pues bueno sabed que si trabajáis de vez en cuando ese aspecto o veis que se está torciendo un poquito no estoy bien el amor no estamos mal pero hay a veces pasa esto o a veces se me distancia un poco leche pon remedio a tiempo que siempre nos evitaríamos como digo gastar más dinero en tener que trabajar más profundamente en energía en tiempo porque a veces de una no sale un ritual por desgracia hay que insistir un poquito más y darle un poquito más pico y pala etcétera vale entonces también para trabajar ese aspecto de amor y atracción este también es un producto muy muy bueno perdón este paréntesis pero se me ha olvidado y es muy muy importante seguimos estamos hablando de los baños espirituales de siete días y aquí lo mezclarás un poquito con el producto que tú quieras un poquito conseguir si lo que quieres por ejemplo es trabajar la feminidad pues con la energía de la diosa o de afrodita perdón con la energía con el aceite de afrodita de la diosa la diosa del amor también aunque iría enfocado un poquito más al amor pero también es para el amor propio y para la feminidad yo especialmente para trabajar la energía de la diosa la haría con el aceite de la diosa tal cual vale que ya lo enseñaré un poquito más adelante que ese me parece que no me suena que he hecho vídeo si queremos trabajar más el amor pues con diosa del amor o con el del amor si vemos que la pareja se nos está yendo un poquito enfriando pues ven a mí fiel amante sígueme sígueme si lo que queremos trabajar es la atracción pero con la suerte pues lluvia de suerte si queremos trabajar la economía pues con la energía de vendinero lluvia de oro lluvia de plata incluso con juan del dinero si lo que queremos trabajar en la protección por ejemplo con el aceite de la diosa hécate que hizo un vídeo hace una semanita o muy poco iría muy bien o con las siete potencias o con tumba trabajos o arrasa con todo tenéis que saber un poquito jugar con las energías este es un gran potenciador pero como es tan abierto a nivel energético como que sirve para tantas cosas tendréis que enfocarlo al camino que queráis un poquito en ese aspecto en lo que es trabajar para concretar lo que es más la energía previamente nos ducharíamos con nuestro gel de ducha o con nuestro jabón esotérico llenaríamos un balde de agua y echaríamos unas 15-20 gotas de las esencias que queramos mezclar lo echaríamos de nuestro cuello para abajo nuestro cuerpo de cuello para abajo diciendo un poquito lo que queremos conseguir yo aquí invocaría un poquito la energía lunar no tenéis que poner nombre de una deidad o si si queréis vale al salir de la ducha ni secar ni aclarar se tiene que quedar en el cuerpo para que trabaje la energía si nos secamos o aclaramos estamos echando el producto por el desagüe ya no sirve para nada es una tontería aquí sí que yo trabajaría según lo que tú quieras conseguir con la energía lunar correspondiente es muy importante si lo que quiero es nuevos comienzos por ejemplo con luna creciente si lo que quiero es que crezca una buena relación con luna creciente si lo creo un poquito para todo el comodín es la luna llena que sirve un poquito para todo para quitar malas energías para protección os puede ir la luna menguante incluso la luna nueva y todo para trabajar la espiritualidad y el psiquismo y todo eso la luna nueva va muy bien vale entonces yo trabajaría siete días pero desde el día que empiece la luna que queremos trabajar vale si lo que quiero es trabajar la espiritualidad empezaré empezaré el primer día el día que la luna nueva esté plena y de ahí los siete días me entendéis verdad desde empezaré el primer día el día que empiece la luna que yo quiera conseguir ya que estamos trabajando con lunaciones aquí sería así y los siete días seguidos empiezo el día pleno de la lunación que quiero conseguir así hasta siete días y ya da igual que te lo des por la mañana por la tarde o por la noche eso ya es indiferente pero sí que empezar con la lunación y la energía que quiero conseguir muy importante vale y sin aclarar ni sin secar y también lo podéis hacer por la bañera pues nos llena primero nos ducharemos nos quitaremos la espumita la porquería del cuerpo llenamos la bañera echamos 20 o 25 gotitas de cada una de las esencias en la bañera y te puedes poner incluso una velita blanca por ejemplo si trabajas en luna creciente o luna llena y una vela negra si trabajas en luna menguante o luna oscura es una manera pues hoy también te ayudas un poquito con la energía del fuego incluso generalmente las tiendas esotéricas vendemos velones de lunaciones específicas ya consagrados que os puede venir muy bien hablando de velones igualmente salemos empezaremos el día de la lunación y sin aclarar ni secar a la hora del salir y mientras nos estamos dando la la el baño nos relajamos contactamos un poquito a nivel visual con la luna que queremos que queremos trabajar y decir lo que queremos conseguir es importante como he dicho hablamos de velones para vestir velas hay en el mercado velas un segundito que os voy a enseñar una ala me escapé por ejemplo aquí tenemos un velón para que se vea bien de la luna llena también tengo de la luna oscura pasa que ahora mismo lo tengo agotado en tienda y por ejemplo si queremos trabajar con la energía de la luna llena pues bueno echaremos unas gotitas del producto en el velón lo sacamos echamos unas gotas entrenamos bien el velón para vestirlo y luego ya lo pondríamos enfocando la energía que queremos un poquito conseguir vale también este aceite nos vendría muy bien para la luna oscura yo con la luna cuando trabajo con la luna oscura he hecho tanto este aceite con el mezclado con el aceite de la diosa y me va súper bien para mis trabajos pues bueno para vestir velas que estén ya consagradas como en este caso para la luna llena va muy bien quien dice luna llena luna oscura luna agreciente la que sea vale y si no pues bueno lo podéis ritualizar vosotros con un velón blanco normal o con un velón negro según lo que queráis un poquito conseguir vale para trabajos de apertura del tercer ojo de meditación de ritualización de canalización de espiritualidad de mediundidad de evidencia etcétera pues echaros unas gotitas en el tercer ojo y también en el chakra corona esto sí todos los días y sobre todo cuando vayáis a meditar o hacer algún trabajo mágico también va muy bien para quemador o difusor de esencias yo también las trabajaría según las lunaciones y si vas a trabajar con alguna diosa en específico lunar pues su velón lo podéis impregnar con el aceite de luna incluso ponerle en el quemador de esencias a modo de ofrenda también os puede ir muy bien si tenéis amuletos o saquitos resguardos que van específicamente para trabajar con la luna o energía lunar le podéis echar unas gotitas a sus amuletos o tienes un colgante de la luna o de las fases lunares que a las chicas por ejemplo les gusta mucho los colgantes las pulseras los anillos de las fases lunares pues le puedes echar un poquito ¿vale? para consagrarlo también y sobre todo para el tema de meditación canalización o vas a echar catas el tarot vas a trabajar con ellas o quieres echar una tirada ponerte unas gotitas en el tercer ojo y el chakra corona va muy bien para abrir y para expandir lo que es la capacidad de conexión a nivel espiritual y si meditas también te echas unas gotitas ahí en el tercer ojo y en el chakra corona y ya verás cómo conectas un poquito mejor y si luego eres que trabajas con alguna deidad tienes fe con una deidad lunar lo que puedes trabajar todos los días es a modo de perfume detrás de las orejitas detrás de los hombros y detrás de las muñecas llamando a esa deidad lunar ya que eres un poquito o eres un poquito más devoto o devota y diciendo la petición de lo que tú quieres conseguir la verdad que este aceite tiene muchísimos usos y como digo si también con esa deidad tienes fe para sus velones en el quemador de esencias a modo de ofrenda en un platito también te puede ir muy bien tiene muchísimos usos bueno amigos creo que no se me deja ninguno más espero que os haya gustado este vídeo si es así dame un like para yo saberlo y sigo subiendo vídeos pues bueno de esencias extractos y otros productos esotéricos bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo un saludo